¡Hola! Mi nombre es Bicho y vivo en el Cerro de Playa Ancha en Valparaíso. Junto a mi buen amigo Aery y el maravilloso globo aerostático que me regaló mi abuelo, viajo para descubrir los secretos de la ciencia y el universo. ¡Acompáñenme en la aventura! ¡Nuestro amigo el viento! ¡Qué día tan bonito, Aeryn! ¡Sujétate, Aeryn! ¡Guau! ¡Casi nos gana ese mega viento! ¡Mi gorro! ¡Gracias, Aeryn! ¡Qué viento más fuerte! ¡El viento es una fuerza de la naturaleza! ¡Hola, Gaby! ¡Hola, Bicho! Mmm... Me pregunto... ¿Por qué se produce el viento? ¡Qué interesante! ¡Aeryn dice que Yayyay es uno de los lugares con más viento de la región de Valparaíso! ¡Vamos a Yayyay! Bicho, ¿sabías que la palabra Yayyay en Mapudungún significa viento, viento? Es decir, mucho viento. ¡Por eso en Yayyay seguro que saben, saben! ¡Qué divertido eres, Bicho! ¡Ya casi llegamos! ¡Hola, Bicho! ¡Hola, amigos! Tengo una pregunta muy importante que hacerles. ¿Ustedes saben por qué se produce el viento? El viento para secar la ropa también, para volar aviones de papel, para conetas, para respirar, para respirar, para volar conetas. ¡Yay, Gimo! El viento sirve para definar a los perros chascones. Para volar con las tines, para volar bancos. ¿Y para que vuelan los aviones? ¡Sí! ¡No, los aviones vuelan solos! El viento sirve para llevar a los gatos al techo. Para beber los remolinos, los autos de juguetes, bombelas y los aviones de papel. ¡Y el viento! Y los vientos. ¡Este hijo todo! Casi todos mis amigos saben para qué sirve el viento. Pero, como se produce, es difícil. Es verdad, Bicho. No es tan sencillo. Gaby, ¿podrías explicarlo científicamente? ¡Por supuesto! El sol calienta las distintas superficies de la Tierra. Hay algunas que se calientan más y otras menos, provocando diferencias de presión. Y el viento va desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión atmosférica. ¿Presión atmosférica? Imagina que tienes una columna de aire sobre tus hombros. ¡Uf! ¡Cómo pesa! Imagina otra de igual presión. Así no se produce viento. Pero si la presión de las dos columnas es diferente... ¡Ah! ¡Ahí se produce el viento! ¡Correcto, Bicho! ¡Ahí va mi gorra de nuevo! El viento tiene muchos usos. Mueve molinos que producen energía. Esto se llama energía eólica. ¡Cuidado, Erick! La energía eólica es la energía obtenida del viento. Debe su nombre a Eolo, el dios griego del viento. Esta energía puede transformarse en otros tipos de energía útiles para nosotros. Puede generar electricidad. El viento se puede usar para mover embarcaciones como los veleros. Y también se puede usar para mover tu globo, Bicho. ¡Ah! ¡Ya entiendo lo genial que es el viento! ¿Están de acuerdo, amigos? ¡Sí! ¡Sí! Toma, Uri. Aquí mira, tienes... Puedes ponerle por el otro lado, ¿sabes? ¿Vueltas? Ya, una boda. Ya. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Chao! ¡Mamá! ¿Lo que es este? ¡Mamá! ¡La gana es el que se va! ¡Mamá, mamá! ¡La gana, la gana! ¿Es tuyo este? El viento es una energía que debemos utilizar. ¡Sí! ¡Porque es una energía limpia! ¡Dale! ¡Eres un travieso, amigo viento! ¡No me la vas a ganar! El mundo de la ciencia y la verdad Dicho en su globo va a explorar Con una enorme curiosidad La aventura está por comenzar Siempre cuidando al medio ambiente Secretos de su entorno va a intangar Con la magia del pensamiento La ciencia nuestro viento descubrirá ¡No me la vas a retirar! ¡No me la vas a retirar! ¡No me la vas a retirar! Gracias por ver el video